Ok, comienzo de nuevo para que esto no quede sin explicar. Decía que tenemos los dos modelos de datos que hemos venido hablando, el modelo vectorial, el modelo raster, el modelo vectorial, son básicamente puntos, líneas y polígonos. Podemos verlo tal vez aquí en el mapa de la Antártida que estuvimos trabajando, entonces no es necesario que lo carguen si no lo tienen ahí a la mano, pero digamos, aquí, estos polígonos de la capa base, los que representan las plataformas de hielo, la lengua de hielo, la tierra, océano y todas las otras categorías, esos son polígonos, están formados entonces por varios puntos que son los vértices. Había también ejemplos de líneas como estas rutas de las expediciones históricas, eso también es un conjunto de puntos que están unidos. La diferencia con los polígonos es que los polígonos se cierran, las líneas no cierran. Y había también más puntos como los puntos solitos, quiero decir, como estos sitios de interés y el punto del polo sur. Entonces esas son las geometrías que vemos en el modelo vectorial, los polígonos, las líneas y los puntos principalmente, porque como vamos a ver ahorita, también puede haber muchos más. Bueno, ¿y cómo se estandariza eso? Hay un estándar que se llama Simple Features, también Simple Feature Access, que es un estándar abierto de la Organización Internacional de Estándares, o sea, la ISO, y también de otra que se llama el OGC, Open Geospatial Consortium. Esta es una organización, esta última, que está compuesta por una gran cantidad de compañías y de otras organizaciones que están interesadas en que todo este tipo de información se estandaricen. A ver, ¿dónde están los estándares? Por aquí. Aquí. Esta es la lista de los estándares que ellos publican. Bueno, como siempre sucede con los estándares, ahí están los documentos, todo esto es abierto. Los documentos técnicos son un poco densos, ahí para entender, pero es bueno siempre saber que ahí están. Entre otros estándares, vean que aquí tenemos, por ejemplo, el Web Feature Service. Este es el WFS, que es donde, según el cual, hemos estado utilizando las capas del SNIP, esas que están disponibles a través de un protocolo web. Bueno, esta organización es la que se encarga de regular eso. También el WMS, que por ahí he mencionado, que no nos da las geometrías a través del servicio web, sino nada más una imagen, el WPS, Web Processing Service. Esto es lo que hace, es que maneja un proceso para manipular los datos de alguna manera. Estos son los que hemos mencionado hasta el momento. Y por ahí está el Simple Features, que es el que estandariza los tipos de geometría de la parte del modelo vectorial y también algunos aspectos relacionados. Ok, ahí está. Entonces, esto también, como dice aquí, es un estándar ahora de la ISO, la que regula un montón de estándares de diferentes áreas de aplicación. Y bueno, este estándar especifica entonces un modelo común de almacenamiento y acceso para geometría de dos dimensiones. Estos son líneas, nuevamente líneas, puntos, polígonos y también multilíneas, multipolígonos, etc. O sea, digamos, polígonos que están compuestos por varias, por varias, por varios polígonos. A ver si hay un ejemplo, eso tal vez más fácil con la capa de Costa Rica. Quitar esto. Quitar esto. El de los cantones. Sí. Creo que se puede servir. Ok, hay cantones que están divididos en varios polígonos que son disjuntos. Un caso es el cantón central de Heredia, que tiene el polígono que está, que limita con San José. Y también este que está más al norte, que es el de Barablanca, el distrito de Barablanca. Entonces, si yo selecciono uno, ahí se me selecciona el otro de una vez. Bueno, esto es un multipolígono, como un polígono que está compuesto a su vez por varios polígonos. Igual podemos tener multilíneas y multipuntos. Eso es. Bueno, esos son los que más se ven. Y este estándar está implementado entonces por muchas bibliotecas y otras herramientas como bases de datos geospaciales. La biblioteca GDAL, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Fiona y Shapely, que son de Python. SF, que es de R. Estos son motores de base de datos y extensiones geospaciales para estos motores, como el POSGIS, el Spatialite, que ahora vamos a usar un ratito. Bueno, el SQL y Spatialite es la tecnología que está detrás de los geopackage que hemos venido utilizando. Oracle Spatial, que es una base de datos propietaria, es muy popular también. SQL Server tiene su propia extensión. También DB2 tiene su extensión espacial y otros motores de base de datos también, incluyendo estos que no son tipo SQL, los no SQL, también tienen extensiones espaciales. Bueno, la especificación del SF en realidad define 17 tipos de geometrías que pueden encontrar ahí en el documento del estándar. Sin embargo, las más utilizadas son siete y esas son las que uno por lo general se encuentra en las diferentes herramientas, como esas que están mencionadas arriba. Estos son los siete tipos de geometrías. El punto, la línea, el polígono y las versiones multi. El multipolígono, multilínea, multipunto. También existe algo que se llama Geometry Collection, que es una forma de combinar varios de estos tipos de geometrías. Esto a veces resulta cuando uno hace alguna operación espacial, digamos una intersección de polígonos. Entonces lo que obtiene por alguna razón a veces no es otro polígono, sino a veces una línea y un conjunto de puntos, algo así por el estilo. Puede ser que sea por algún problema en las geometrías y esto es un poco incómodo de manejar, pero es posible que lo veamos por ahí. Pero bueno, estas son entonces las más populares. Ok, ese es el modelo vectorial y también hemos hablado un poco del modelo raster, que también habíamos visto algún ejemplo en aquellos datos de la Antártida. Vamos a ver si lo encuentro. Es este modelo digital de elevación. Ok, y habíamos hablado de que esto era como un conjunto ahí de de celdas. En una cuadrícula y cada celda tiene un valor. En este caso es corresponde a los metros sobre el nivel del mar. Parece que está por debajo y aquí ya va subiendo. Hasta llegar al punto más alto que son estos más blancos. 3,155. A esto yo le puedo cambiar el color también, como con otras cosas. Aquí tengo este tipo de estilo que es gris para una sola banda. Los rasters pueden tener varias bandas. Sí, solamente una. Que es de alguna manera como tener varios rasters, varias capas en una sola unidad. Eso es común, por ejemplo, en las imágenes de satélite. Nada más para que vean, voy a utilizar esta, que es el pseudocolor para una banda. Y aquí creo que le tengo que dar clasificar. Ok, entonces ahí se ven las... La coloración. Para esa capa de altitud. Lo más amarillo es lo más bajo y lo que va hacia el azul son las zonas más altas. Y este tipo de representación se utiliza mucho en variables biofísicas como temperatura, precipitación, radiación solar, velocidad del viento y otras por el estilo. Que sobre todo se miden con sensores remotos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto internamente? Bueno, como han visto, esto consiste de una matriz con celdas, que las celdas le podemos llamar pixeles también, todas de un mismo tamaño. Ese tamaño puede ser lo que corresponda a un cuadrado o también a un rectángulo. Incluso se pueden usar figuras un poco más complejas como los hexágonos, pero por lo general son cuadrados o rectángulos. Cada archivo raster tiene también un encabezado en donde se define el sistema de referencia que se está utilizando, la extensión en la unidad de medida de la capa y el punto de origen. Ese punto de origen por lo general está aquí, en la esquina superior izquierda o en la esquina inferior izquierda, pero puede variar de un modelo al otro, de un formato al otro, mejor dicho. Y la extensión que se especifica en el encabezado se define mediante el número de filas, el número de columnas y el tamaño resolución de la celda. Entonces, en un caso como este, diría que este raster, bueno, pondría las coordenadas, digamos, de esta esquina superior izquierda, dice que es de cuatro filas, cuatro columnas y que cada celda mide tantas unidades, tanta medida a lo ancho y tanta medida a lo largo. Si eso está en un formato que sea basado en texto, uno lo puede leer en los binarios, como por ejemplo el TIFF, que es ese del DEM que estuvimos viendo, eso está codificado. Ok. Cada celda tiene, entonces, una identificación, digamos, por lo general es un número, así que se ve como estos consecutivos, un, dos, tres, cuatro, ahí, hasta 16, y también el valor que está representando. En el caso que acabamos de ver, ese valor corresponde a los metros sobre el nivel del mar. Vean que, a diferencia del modelo vectorial, el modelo raster no necesita almacenar todas las coordenadas de cada geometría, digamos, todas las coordenadas de esos vértices. De hecho, la única que necesita almacenar es esta, que está aquí, es la, la del origen, aquí o aquí. Esto permite que para estructuras como esta se ahorre mucho espacio, porque si esto fuera vectorial, tendría que almacenar todas estas geometrías. Por supuesto, el modelo raster no es, entonces, tan flexible como el vectorial, en lo que a formas se refiere, porque me limita a cuadrados o a rectángulos, por lo general. Bueno, sin embargo, al verse esto como una matriz, yo la puedo manipular mediante álgebra, así como sumo, resto, matrices, o algo, cualquier, en cualquier tipo de esas operaciones. Y en este caso, eso se llama álgebra de, de mapas. Y que permiten que el procesamiento de raster sea mucho más eficiente que el procesamiento de datos vectoriales. Y además tiene como un, digamos, un enfoque teórico, una base teórica bastante sólida, que viene a partir del álgebra. Y como les decía, por otra parte, el modelo vectorial es más flexible en cuanto a posibilidades de representación de geometrías, para representar polígonos que tengan formas mucho más detalladas, mucho más diferentes a lo que son rectángulos o cuadrados. Bueno, y como les contaba, los mapas raster generalmente almacenan fenómenos continuos, como la elevación, altitud, la precipitación, temperatura, la densidad de la población, datos espectrales. Estos son datos que vienen de imágenes captadas por satélite. Y también podemos representar datos discretos, como los tipos de suelo o las clases de cobertura de la Tierra. Entonces, aquí hay dos ejemplos de un mapa raster. Este es el de la elevación, similar al que vimos para el polo sur. Entonces, cada celda tiene ahí la elevación. Es un valor continuo, así, uno, dos, tres, hasta ocho mil, nueve mil, en el caso de los zonas más altas del planeta. Pero también pueden ser valores discretos en números que representan alguna categoría. Por ejemplo, entonces, internamente podemos utilizar un 1 en las celdas de los raster para representar el agua, el 2 para representar las zonas urbanas, 3 para un bosque y así. Y eso se almacena en una estructura de datos adicional, que se le asocia a la capa raster. Esto, por ejemplo, es un mapa de cobertura de la Tierra. Bueno, esos son entonces los dos modelos de datos que utilizamos con la información geoespacial. Los hemos venido mencionando a través de estas dos semanas, varias veces, y aquí están un poco más detallados. En el libro que hemos venido utilizando, el de Víctor Olaya, en la parte 2, aquí los explica, los modelos para la información geográfica. Entonces, por ahí explica lo que es el modelo vectorial, el modelo raster, y también ahí en la bibliografía les dejé el enlace a este libro que es de Eric, pero que habla sobre los modelos porque esos son universales independientemente del lenguaje de programación. Entonces, ahí explica igual los vectores, los raster, de hecho las imágenes son de aquí, el estándar SF, y en este caso las herramientas de R. que existen las correspondientes en Python. ¿Alguna pregunta sobre el modelo vectorial o el modelo raster? Ok, si no hay, voy a pasar a la siguiente sección, que es el de software para manejo de datos espaciales. Les había recomendado que se leyeran este artículo de Etzer Tevesma, que es un programador alemán que ha desarrollado varias de las bibliotecas que hay para manejo de datos espaciales, sobre todo en R. Aquí explica él la evolución de los sistemas de información geográfica y cómo surgió la necesidad de esta biblioteca que ahora se llama GDAL y otras similares. Habíamos hablado de que los SIC se iniciaron allá por la década de 1960 por el canadiense, bueno, era un británico que vivía en Canadá, un geógrafo de apellido Tom Ninson, que desarrolló un sistema de información geográfica para llevar el control, el inventario territorial de Canadá. Luego se siguieron haciendo más sistemas de información geográfica en varios países, pero era una tecnología relativamente cara, bastante cara, según entiendo, en realidad. Ya por los 80 había varias compañías que se encargaban de producir este tipo de software. Una de las más importantes, que todavía sigue teniendo mucho peso, es la compañía ESRI, que produce el ARGIS, el que les mencioné como un software de escritorio, y en aquel tiempo, en los 80, tenía el ARKINFO. Esto era software que había que correr en una computadora bastante potente, no algo así como un servidor. Era lo que llamaban antes una estación de trabajo, una computadora con mucha memoria y también con muchas capacidades gráficas. Y todos estos que ven aquí, aparte del ARKINFO, el Autodesk, el Génesis, estos eran programas propietarios. Aquí estaba el GRAS, que todavía existe, que es un proyecto del ejército de los Estados Unidos, lo estuvieron desarrollando y después lo hicieron libre. Bueno, cada una de estas herramientas o plataformas tenía sus propios formatos de datos y no se hablaban en ese momento. Luego, en la década siguiente, seguían existiendo las mismas compañías, las mismas plataformas y algunas más, pero ya empezaron a producir algunos formatos de los que estamos usando en este momento, como el Geotiff, el Shapefile, el GML y algunos otros, formatos raster y vectoriales. Entonces, esto ya me permitía, por ejemplo, que yo trabajara un proyecto en ARKINFO, produjera las salidas, en Shapefile, por ejemplo, y con alguna de las otras herramientas, entonces, importarlos y continuar ahí el trabajo. Ya empezaba a haber cierta interoperabilidad. El problema es que cada una de estas herramientas tenía que programar los drivers para generar estas salidas. Ya a principios de este siglo, entonces, empezó a trabajar en la biblioteca GDAL, que es la que reúne el manejo de todos esos formatos geospaciales, tanto raster como vectoriales. Entonces, las herramientas, algunas de las cuales ya conocemos, como el QGIS, o las hemos mencionado, el Python, el R, ya no tenían que programar sus propios drivers para cada uno de estos formatos, que como ven, son muchos. Sino que simplemente pueden usar la biblioteca GDAL. Entonces, ahí es donde se programan los diferentes drivers y las distintas herramientas que hay solamente hacen llamados a esta biblioteca. Entonces, se agiliza muchísimo el manejo de la gran cantidad de formatos geoespaciales que hay. Esta es la historia, entonces, de cómo surgió el GDAL y la importancia que tiene, junto con otras bibliotecas similares. Bueno, aparte de GDAL, ya voy a entrar más en detalle sobre el GDAL, porque lo vemos en la siguiente sección. Está la biblioteca Geos. GDAL lo que hace es escribir y leer datos geoespaciales. Y si yo tengo, por ejemplo, un shapefile y lo quiero convertir a geopackage, que creo que lo hemos hecho en el QGIS, entonces el GDAL tiene una función para hacer eso, así como en cualquiera de los otros formatos, incluso para convertir entre raster y vectorial. Y también me permite hacer cierto tipo de geoprocesamiento, como aplicar predicados espaciales, como los que estuvimos viendo la lección anterior. Bueno, en realidad, el GDAL toma eso último que mencioné de esta otra biblioteca que se llama Geos. Geos es el acrónimo de Geometry Engine Open Source y es una implementación en el lenguaje C++ de otra biblioteca que se llama JTS, Topology Suite, que está desarrollada en Java. Se tradujo a C++ cuando se empezó a desarrollar la extensión POSGIS para el POSGRE SQL. Entonces, el programador de POSGIS, como todo eso estaba en C, tomó la JTS y la tradujo al C++. Y muchas otras iniciativas la siguieron utilizando. Bueno, ¿qué es lo que implementa la biblioteca Geos? Bueno, las geometrías, según el estándar Simple Feature, del cual estuvimos hablando, los predicados, algunos de los cuales ya vimos, intersección, el contiene, el dentro de, otras operaciones como para medir áreas, distancias, calcular buffers, calcular centroides, operaciones geoespaciales de ese tipo. Bueno, Geos entonces tiene un API en C y otro en C++ de donde se pueden conectar los otros lenguajes y las otras iniciativas. Entonces, por ejemplo, desde el QGIS, a través de la interfaz en Python que les estaba mencionando, se pueden hacer llamados a esta biblioteca y así aplicar, por ejemplo, los predicados espaciales, que algo vimos la mención anterior. Ese es el Geos. Y también tenemos el PROC, que es la que maneja todos, tiene como una basecita de datos incorporada ahí de los diferentes sistemas de coordenadas que vimos. Aquellos que estaban en aquella PSG, en este sitio web. No sé cómo buscarlos todos. Ok, sí. Hay miles, supongo, de sistemas de coordenadas para los diferentes países, para continentes, para usos específicos, como habíamos hablado, de que si son para medir o si son para navegar o algún otro uso. Ok. Bueno, para hacer conversiones entre todo esto, digamos, para reproyectar de WGS 84 a CRTM 05 o viceversa, lo que hay son llamados a esta biblioteca, el PROC. Hasta hace poquito se le decían mucho PROC 4 porque estuvo la versión 4 durante muchos años, pero creo que ya se llama PROC, a secas. Bueno, estas son entonces tres de las bibliotecas principales, GDAL, Geos y PROC. Y a partir de la funcionalidad que ofrecen, entonces se puede construir un montón de tipos de software adicionales, como administradores de bases de datos, o sea, la extensión geoespacial de esos administradores, servidores de mapas para publicar capas en formato WFS, WMS o cualquiera de los otros, sistemas de información geográfica del escritorio, como el QGIS, y sistemas de gestión de contenido, lo que llaman CMS en inglés, entre muchos otros. Aquí les dejé un enlace a OSGEO, que es una fundación sin fines de lucro que se encarga de incubar proyectos como estos para desarrollar este tipo de software. Está viva. Bueno, como les decía, aquí hay una, en la sección de proyectos, hay un montón de proyectos que ellos incuban, como dicen. Creo que es que le dan algún financiamiento y también le dan algún seguimiento a la revisión de calidad. Por ejemplo, el QGIS, que ya conocemos bien. El GRAS, que era el que estaba mencionando hace unos minutos, es un sistema de información geográfica de escritorio similar al QGIS, pero más antiguo, hasta hace poco estaba muy centrado en la línea de comandos. De hecho, el QGIS me parece que surgió en sus primeras etapas como una interfaz más amigable al GRASKIS. Este es un sistema muy, muy poderoso y que tiene funcionalidad, por ejemplo, bastante completa para procesar imágenes de satélite, entre otras cosas. Y bueno, hay un montón de proyectos más. Bueno, otras aplicaciones, de escritorio, web mapping. Estos son servidores. Tal vez el más popular de aquí es el GeoServer, que es el que tienen la mayoría de los nodos del SNIP, según entiendo. Igual, todo esto es software libre. Otro, el que sigue, yo creo, en popularidad ahorita es el MapServer, que de hecho es más antiguo. Me parece que es un producto de la Universidad de Minnesota. Y todos estos hacen más o menos lo mismo. Bueno, esto es una biblioteca, el OpenLayers, para hacer mapas en la web. Esto es más del servidor como que del lado del cliente. ¿Qué más? Bueno, están las bases de datos espaciales, el POSGIS, que he mencionado varias veces, que se considera como pionera. Creo que es la base de datos espacial más popular del lado de los motores de software libre. Hay otras bibliotecas, además del PROC, el GEOS y el GDAL, Orfeo, que es para teledetección, y el GeoTools, que es ese en Java que les estaba mencionando. GeoNode es como un producto que reúne varias de estas cosas. Es lo que llaman un CMS. yo nunca lo he lo he usado, pero entonces permite construir portales que integran varias de esas cosas. Esos son los de OSG directamente, y aquí hay una sección más para lo que llaman proyectos de comunidad. ¿Qué más? Qué interesante. Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, está este que se llama PG Routing, que es como otra extensión al PostgreSQL, pero se especializa en ruteo. Antes se llamaba Dijkstra. Me imagino que algún curso de investigación de operaciones probablemente recuerdan el algoritmo de Dijkstra, ese para encontrar la ruta más corta entre dos puntos. Bueno, ese era como el algoritmo estrella de eso. Aquí están. y después fue incorporando varios más y hay una funcionalidad ahí muy completa para problemas de ruteo que se puede usar en transportes y en otro tipo de cosas. Ok, bueno, ahí hay entonces un montón de proyectos que utilizan estas bibliotecas. ok, vamos entonces a ver el caso de GDAL y aprovechamos para instalar algunas de las herramientas que vamos a ir utilizando a lo largo del curso. les recomiendo mucho el tutorial que les había mencionado el de Ujabal Gandhi es de los más completos que yo he visto que cubren estas el caso de GDAL y tiene muchos ejemplos de cómo procesar datos raster y datos vectoriales. Ok, vamos a ir viendo algunas de esas cosas y con aplicación a datos de Costa Rica. Bueno, sobre GDAL son las siglas que corresponden a Geospatial Data Abstraction Library y como he mencionado es una biblioteca para leer y escribir datos geospaciales en varios formatos raster y vectoriales. Voy a ir aquí a vectoriales para que vean nada más la gran cantidad de formatos que hay y todo el tiempo les están agregando. Aquí está por ejemplo bueno CSV hemos visto datos en CSV eso se considera como un tipo de datos de datos vectoriales así cuando tiene las coordenadas de un punto GeoJSON lo he mencionado varias veces se utiliza sobre todo para la web es como una versión de JSON pero geoespacial aquí está el GeoPackage que hemos usado ampliamente y ese es el que está tratando de sustituir al al shapefile que estoy hace rato buscándolo pero no lo veo aquí está no está por orden alfabético esto bueno el 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 shapefile SQLite que ahora vamos a ver ese es el que el que da proporciona la base para el el GeoPackage y hay otros hay formatos que han salido de herramientas propietarias pero que se han ido especializando por ejemplo uno para DB2 DB2 espacial supongo que es la versión espacial de DB2 esta base de datos de IBM Couch me parece que esa es una base de datos de estas no SQL bueno todo eso entonces como habíamos hablado puede entonces se le puede programar un driver y se incluye en esta biblioteca entonces todas las herramientas que utiliza en la biblioteca lo pueden utilizar y lo pueden volver a utilizar y aquí está la lista equivalente de los formatos raster que como ven también son un montón hemos visto no voy a poner a buscarlas cada una porque me tengo mucho tiempo pero por ahí está el TIFF por ejemplo así que es el único creo que que hemos visto no hemos visto mucho formato vectorial creo que el el TIFF es el más el más popular estos por ejemplo el HDF4 y el HDF5 estos son para almacenar datos muy voluminosos algo así como datos climáticos que tienen mucha resolución y y reúnen información de varias fechas y están muchos de los formatos que ya conocemos como el JPG por ahí debe estar el PNG también bueno y lo importante es que todos se pueden acceder mediante esta biblioteca a veces esta biblioteca se llama GDAL o GR y GDAL es lo que corresponde al modelo raster y OGR al vectorial OGR son las siglas que corresponden a una iniciativa vieja que yo creo que ya no existe pero por por motivos de que la gente estaba familiarizada con la sigla entonces se sigue llamando OGR esa parte y en la documentación hacen referencia muchas veces pero en muchas otras ocasiones se utiliza nada más el GDAL para referirse a ambas que es lo que vamos a hacer en este documento bueno y por supuesto como todo lo demás esto es software libre con una licencia del MIT el GDAL cuenta con un único modelo abstracto para los datos raster y también para los datos vectoriales quiere decir entonces que podemos manipular por ejemplo los vectoriales si le queremos añadir un registro digamos un vértice más a un polígono o un registro más a una capa de puntos podemos hacerlo a través del mismo conjunto de funciones sin tener que preocuparnos por las características particulares de cada uno de sus formatos que estábamos viendo así que no hay que hacer un programa para shapefile y otro programa para geopackage que era lo que había que hacer hace algún tiempo como estábamos viendo el GDAL nos ahorra esas complicaciones esto está programado en C y C++ pero tiene una interfaz de programación de aplicaciones para varios lenguajes de programación como el Python el R el Java y además tiene un conjunto de programas para la línea de comandos del sistema operativo que son los que vamos a ver hoy o sea podemos llamar a esta funcionalidad sin parte por lo menos de la funcionalidad de hecho bastante sin necesidad de hacerlo mediante un lenguaje de programación de alto nivel vamos a centrarnos entonces durante el día de hoy en cómo utilizar esos programas que podemos llamar desde la línea de comandos del sistema operativo bien para comenzar entonces vamos a instalarlos y para eso vamos a utilizar el el conda que les había dicho que instalaran bueno hay hay muchas maneras de de hacerlo ahí en la documentación pueden encontrar las rutas a ejecutables para los principales sistemas operativos para Windows para Linux varias versiones de Linux y para el Mac OS también por ejemplo en el caso de Linux esto se puede instalar directamente mediante un apt el el programa para manejar los paquetes pero nosotros el día de hoy como les decía lo haremos a través de de conda bueno conda es un administrador de paquetes que puede instalarse como parte de Anaconda o Miniconda Anaconda es una distribución de Python por lo menos así nació que viene cargada con los principales paquetes para ciencia de datos luego se fue ampliando para utilizarse en con otros lenguajes de programación como R y surgió también una versión más simplificada que se llama Miniconda que yo les recomiendo en este caso ya que requiere menos recursos entre otras ventajas conda permite el manejo de ambientes probablemente no he oído hablar de los ambientes los ambientes son como como listas de de paquetes que yo puedo activar y desactivar y la ventaja es que puedo manejar mis propias versiones de los paquetes en cada ambiente y mi propio conjunto separado de paquetes ok vamos entonces a instalar el vamos a crear un ambiente conda para manejar los programas en gdl tiene todo el mundo el el anaconda o el miniconda que instalaron anaconda o miniconda 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 ok y lo tienen en windows la mayoría verdad si al menos yo si ok me parece que en windows yo no tengo aquí windows tienen un un submenú y por ahí hay algo que dice anaconda prompt o miniconda prompt es correcto si profe ok bueno entonces entremos todos ahí a ese prompt los que tienen sistemas unix como yo que tengo aquí linux lo que van a tener vamos a ver voy a salirme de aquí va a aparecer ahí en el prompt una palabra que dice base eso quiere decir que estamos en un ambiente general que es el ambiente base ahí se pueden instalar también programas pero no es recomendable lo lo recomendable es crear un ambiente para cada proyecto que uno vaya a necesitar en ahí en el en el ritme del curso si ustedes van al al hit hop aquí donde dice repositorio nada más para que lo tengan en cuenta ahí está la creación para el ambiente para un ambiente que incluye todos los paquetes que necesitamos en el curso entonces ahí está por ejemplo el hit el python el jupiter las bibliotecas y los espaciales etcétera etcétera sin embargo no vamos a hacer todo eso el día de hoy vamos a para irlo simplificando un poquito porque hoy no necesitamos todo eso vamos a crear un ambiente un poco más pequeño que nada más tenga el gdl ok entonces lo primero que recomiendo yo es que le hagan un update al conda esto es simplemente con esta instrucción voy a irlas escribiendo aquí esto debería ser rápido porque ustedes lo acaban de instalar y yo lo acabo de de actualizar ok me pregunta si quiero proceder si y es rápido ok ya está actualizado luego podemos proceder a la creación del ambiente noten la sintaxis bueno todos los comandos de conda empiezan con la palabra conda luego llega el comando propiamente dicho en este caso el create el parámetro name que es para el nombre y aquí ponemos el nombre que le queremos dar al ambiente en este caso yo estoy sugiriendo el nombre gdl que es lo que refleja lo que va a tener eso se le puede poner cualquier otro entonces es conda create name y yo le voy a poner gdl2 porque ya tengo un gdl entonces le pueden poner gdl ok me dice que si procede vean como lo lo maneja lo deja todos los paquetes ahí en un directorio de mi propio usuario en el caso de windows sería algo así como c users nombre de usuario o algo así no no me acuerdo la ventaja de eso es que no se necesitan entonces privilegios de administrador para ejecutar esos paquetes todo queda almacenado ahí en ese directorio ok no hemos instalado nada todavía aquí la idea es que yo pueda ejecutar comandos como el ogrinfo que de momento aquí me está diciendo que no están disponibles porque estoy en el ambiente base voy a pasarme al ambiente que acabo de crear con el comando conda activate y el nombre del ambiente conda activate gdl gdl2 en mi caso y el prompt ya cambió a gdl2 estamos entonces en el ambiente gdl2 ahora podemos proceder a instalar ok eso se hace con el comando install al cual paso como parámetro con el c el nombre de un canal de donde voy a obtener el paquete de software un canal es como un repositorio y hay varios disponibles puede ser por ejemplo que alguien que esté produciendo algún algún paquete lo haga disponible a partir de su propio canal en este caso conda forge es como una iniciativa comunitaria que reúne muchos paquetes creo que supuestamente los más importantes casi todo uno lo puede encontrar ahí entonces recomiendo usar el conda forge cada vez que se pueda bueno le digo entonces que del canal conda forge instale que d.a.l que ese sí ya es el nombre del paquete a ver conda install y no sé conda forge gd.a.l ok y aquí lo está instalando entonces en el ambiente gd.a.l 2 debería ser relativamente rápido ok aquí me está mostrando todo lo que tiene que instalar para el gd.a.l noten por ejemplo aquí está poniendo el sqlite esto es para manejar las consultas en sql sql espacial por ahí debe estar el spatialite bueno el python el prog que estaba mencionando la otra biblioteca por ahí debe estar el geos en aquel hd esos drivers para hdf4 geos 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 aquí está ok el administrador de paquetes este entonces se encarga de las dependencias y todo lo demás procedo yes y ahí está instalando cómo vamos bien ahí va instalando ok el mío creo que fue más rápido porque probablemente como ya había instalado varias cosas las guarda ahí en algún caché entonces ahora sí cuando yo ejecuto aquel comando me imagino que el de ustedes está instalando entonces vamos a hablar un poco más de tiempo mientras tanto para que vean esto cuando yo ejecuto el ogrinfo ahí sí ya lo está encontrando porque estoy en gdal2 que es en donde lo acabo de instalar para salirme del ambiente y volver al base desactivo el ambiente en que estoy ahorita con la deactivate ahí estoy en el base nuevamente y si ejecuto otra vez ogrinfo ahí me dice que no lo encuentra porque ya no estoy en el ambiente y con honda activate ahora sí me voy a pasar lo que yo tenía antes gdal ese que acabo de crear de hecho lo puedo borrar voy a pasarme al base otra vez y ahí en la página en el enlace que les puse para el manejo de los ambientes están los comandos principales para administrarlos vamos a ver aquí está removing an environment fonda remove y aquí en lugar de my emp pongo el nombre del ambiente y en mi caso es gdl2 me dice que va a borrar todo eso le digo que sí puedo ver la lista de los ambientes que he creado ahí está finalist conda emp list y ahí tengo el gdl me voy a pasar ahí conda activate gdl se instaló ¿ustedes? si el mío ya terminó ok está en proceso ok es un poco un poco lento los demás ok bueno qué más se puede hacer aquí nada más para ver la lista de comandos de manejo de ambientes mientras terminan los demás crear un ambiente por ejemplo yo podría crear el ambiente y de una vez especificarle los paquetes que yo quiero por ejemplo aquí conda create menos n el nombre del ambiente y aquí le digo que quiero el python y le puedo especificar de una vez cuál es la versión que quiero creo que la última versión de python es la 3.10 la más reciente pero si yo quiero le podría poner otra a veces cuando algo no le funciona a uno instala muchas cosas de python y hay choque ahí no debería haberlo según el manejador porque eso es lo que se encarga el administrador de paquetes pero a veces pasa una de las cosas que uno puede intentar es bajar un poco de versión alguna un poco más estable esto me instaló siempre me instala el python entonces yo tengo ahí una consola de python ahí estoy en python los que saben python esto les resultará conocido ese es el el prompt esos tres signos de mayor que le llaman el prompt de chevron a veces porque ese símbolo recuerda el de la compañía esta petrolera el de chevron es como hacia arriba vertical eso ok tengo ahí un un prompt de python que me lo instaló gratis y si aquí me instaló el último porque no le si no le especifico nada por defecto me instala la versión más actualizada que tiene de los diferentes paquetes esta es de junio 14 hace 4 días de esta misma semana aquí me salgo con que más hay aquí en la lista cómo crear entonces el ambiente con comandos el anaconda se instalaron anaconda ahí tiene como una interfaz gráfica para hacer eso yo siempre prefiero los los comandos bueno una vez que tengo el ambiente creado le puedo agregar paquetes le puedo borrar paquetes puedo clonar un ambiente para sacar uno exactamente igual activar y desactivar eso ya lo vimos la lista de los ambientes es el sí también el comando que acabo de hacer puedo instalar de varias maneras puede ser con el con el con el con el install también puede ser a través de pip que es el que es el comando para instalar de python que existe desde hace tiempo entonces puedo utilizar ese método también hay varias formas ahí de especificar los paquetes no solo a través de la línea de comandos puede ser a través de un archivo o iml es que se llama esto seguramente ustedes los conocen son uno de los tantos formatos que hay ahí para especificar estos pares de atributo valor o sea en este caso es la lista de los ambientes y creo que también puede ser a través de un archivo de texto que muchas veces se llama requirements y bueno esta no es la única manera de manejar ambientes en en python hay también un paquete que se llama vamos a decir encuentro python environment ajá es esto ambientes virtuales ajá estos son como no son de conda son nativos de de python se usan también bastante pero al menos yo prefiero los de los de conda yo creo que una de las ventajas que tienen que tiene el conda es que me permite instalar no solamente paquetes de python de hecho gdl no es un paquete de python gdl es un una biblioteca a nivel de sistema operativo y también puedo instalar biblioteca de r de julia otras cosas entonces me parece que el conda es más general pero estos ambientes de python también son bastante utilizados ok como va la instalación alguien falta ya funcionó pero listo excelente ok entonces estamos ahí en nuestro ambiente y tenemos los ya disponibles los los comandos de de gdl que diable ogr nada más para para probar entonces podemos utilizar el comando de las versiones podemos poner ogr info esto es para esto es el comando para tener información de una fuente de datos vectorial usémoslo con el argumento de la versión aquí está el 341 entonces ustedes deben tener esa misma o similar si varía un poquito no hay problema yo creo que sea a partir de las de la de la 3 porque de la 2 y la 3 si hay cambios importantes y el al info lo miren están bastante recientes los dos y recuerden que cuando se quiere cuando han terminado el trabajo entonces desactivan el ambiente con conda de activate y lo vuelven a activar con el conda activate ok quedémonos quedémonos ahí bueno algunas consideraciones generales estas estos programas de la línea de comandos tienen una serie de opciones que son comunes a a todos entonces está por ejemplo con cualquiera de de esos voy a seguir con el ogr info el argumento help general ese me da información de los argumentos que son más generales como la versión que acabamos de utilizar la licencia los formatos ese es interesante porque me da la lista de los formatos con los que puede trabajar el comando se supone que es la misma que está ahí en los en la página web y para el gdl info lo mismo la lista de los formatos general ok esas son las opciones generales y bueno podemos tener también ayuda para un comando en particular ogrin puede poner otro por ejemplo el ogr tu ogr eso es para pasar de una fuente de datos vectoriales a otra fuente de datos vectoriales entonces aquí me aparecen más opciones vamos a ver algunas de esas ahora bien son un montón de estos programas irme aquí a la página web estos son por ejemplo los rasters todas saliste que hay ahí y los vectoriales son un poco menos vamos a ver este dos de los vectoriales y unos tres o cuatro de los raster nada más para que tengan alguna idea de cómo es que funcionan instalado ok vamos con el ogr info lo que hace el ogr info es desplegar información sobre una fuente de datos vectoriales a manera de ejemplo entonces vamos a utilizar la capa de países de natural alert que ya hemos visto bueno tal vez antes de empezar podemos hacer un directorio aquí para para trabajar voy a renombrar el que yo tengo ok entonces hagamos uno cada uno con la instrucción correspondiente para su sistema operativo caso es mkdir gdal y me paso al gdal ahí está bien decía entonces para para ensayar el comando vamos a traernos la capa de países de natural alert esta este sitio web que tiene varios varios conjuntos de datos para propósitos sobre todo de enseñanza entonces la que necesitamos es esta capa que está ahí donde dice download countries lo pueden descargar entonces ahí mismo o si tienen un sistema operativo que esté basado en linux porque somos los menos los que lo estamos usando los que usamos o linux o mac entonces pueden utilizar el comando wget lo que hace es ir a esta dirección y traerse el lo que haya ahí el archivo entonces yo voy a hacer eso wget toda esa esa dirección y ahí ya lo trajo creo que si hay un wget para para windows pero hay que instalarlo por por aparte y no me sé otro comando no sé mucho de windows de todas maneras pero no me sé otro comando que me permita hacer lo mismo alguien sabe alguno solo por cultura general ok se puede instalar entonces descargar perdón de cualquiera de esas formas lo importante es que lo tengamos ahí un archivo que se llame ne etc 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 countries punto zip bueno lo que tiene ese punto zip si lo ven aquí en la fácil aquí tal vez es por dentro un shape file que era aquel formato que estaba compuesto por varios archivos el hp es el que tiene la geometría dbf los datos números textos pdrj la información de la proyección cartográfica y otros auxiliares bueno yo puedo utilizar el ojr info directamente sobre ese zip y lo va a entender porque es común sobre todo en el caso de los jfiles agruparlos en un archivo comprimido para reducir ese problema de los archivos múltiples ok vamos a irlo viendo poco a poco bueno primero vean las las opciones que tiene el ojr info voy a hacerlo desde la página desde la página web para el enlace aquí está ok entonces tengo opciones para la manera en que quiero abrir el conjunto de datos que si es solo lectura por ejemplo que si quiero solamente un resumen que si quiero todos los registros que si quiero ponerle una consulta en sql y otras cosas ahí por el estilo entonces empecemos tal vez por lo más fácil pongámosle ojr info y el nombre de la fuente de datos ok ah bueno importante como dice ahí en el en lo en lo que les escribí si puedo procesarlo así como un zip pero tengo que utilizar un prefijo que en este caso es v s zip hay varios prefijos para manejar diferentes tipos de sistemas de archivo virtual estos que están comprimidos o si están en una red me imagino que de alguna manera ahí se pueden entonces acceder archivos que estén almacenados en algo así como amazon o probablemente en google drive no sé bueno de momento lo que habría que hacer en nuestro caso entonces es utilizar ese prefijo el v s i zip ok y aquí ya me está presentando alguna información bueno me dice que pudo abrir el archivo utilizando el driver del shape file está bien porque eso efectivamente es por dentro un shape file y que vio que adentro hay una capa aquí me va a listar todas las capas hay algunos formatos que como el geopackage que permiten varias capas y otros como el shape file que solamente me permiten una capa que este es el caso bueno solamente me me dio eso vamos a probar con otros de los de los argumentos al comando digamos el al ok en este caso vean que me está presentando todos los registros que hay ahí en el conjunto de datos estos eran como 177 países si mal no recuerdo y cada país tiene como 50 campos de datos algo así por el estilo y además aparece la geometría para cada uno el polígono con sus respectivos vértices ok esto puede ser útil en algunos casos pero quisiera en este momento nada más ver la estructura y no el contenido de cada uno de los registros entonces le voy a agregar el argumento SO summary only y aquí entonces eso me debería aparecer ya solamente una vez bueno y vean todo lo que me dice bueno aquello que habíamos visto de que lo logró abrir el nombre de la capa esto se me repetiría para cada capa que haya dentro del archivo solamente es una en este caso la información cartográfica la bueno cuántas cuántos registros hay ahí son 277 que es un tipo de geometría de polígonos cuáles son los límites esto es WGS 84 y luego cada uno de los campos de datos que yo puedo ver en la tabla de atributos esos campos son los que yo veo si abro aquí en QGIS ese mismo archivo puedo abrir el zip directamente bueno y ahí me dice que no sé por qué me pregunta por el txt bueno el txt es también un tipo de puede haber ahí una capa pero ese no es el caso hay que escoger el shape que está ahí adentro ahí está abrimos la tabla y ahí están los 177 registros y así como estamos consultando el el zip yo también podría descomprimir con el método que tengan en la mano para cualquiera para su sistema operativo en este caso puede ser el comando un zip lo descomprimo ahí ya tengo entonces los los diferentes componentes del del shapefile shapefile y sus archivos asociados y puedo utilizar el ogr info para el archivo shp que es como el central y que me está falta bueno aquí no hace falta el vc vc y zip porque este si es una capa separada ok eso es lo que hace el ogr info bueno parte de lo que hace también puedo cómo vamos hasta ahí más o menos pero usted podría volver a poner el comando el último que acabamos de ver si está en windows logré bajar el archivillo pero matarse ahí todos están aquí no no bajé aquí está acuérdense que bien ok tienen el si está comprimido en el caso de un shapefile entonces tienen que usar ese prefijo vc zip y si ya está el shapefile descomprimido entonces directamente y la información que nos despliega es información general más o menos la misma que encontramos si aquí en Cugis vemos la información general también cuál es la extensión el sistema de coordenadas que está utilizando la geometría polígono multipolígono seguramente son multipolígonos porque algunos países están divididos en varios polígonos la lista de los campos de hecho son un montón más de campos de los que yo pedía son 161 campos ok eso probablemente es una llamada al OGR info a esto que hay aquí pero formateada ok ahí puedo desplegar la información general otra cosa que puedo hacer es consultar el conjunto de datos mediante SQL entonces para eso voy a abrir otra vez la documentación por aparte es para tenerla en la mano en el OGR info tenemos la el parámetro del SQL en donde yo puedo ahí introducir una sentencia SQL que en el caso del OGR info lo que va a hacer es hacer como un filtro probablemente de los datos que cumplan con esa sentencia un filtro sobre los registros o un filtro sobre las columnas también tengo esta otra cláusula que se llama dialecto bueno esto es porque en este SQL que se utiliza aquí como en todos los SQL pues se supone que siguen cierto estándar pero también hacen sus propias o sea cumplen el estándar de manera parcial a veces hay muchos estándares de SQL y cada motor de base de datos o cada herramienta entonces lo implementa de manera con algunas variaciones ok en este caso en el ejemplo que les puse ahí aquí estoy nada más utilizando la cláusula menos la cláusula SQL y vean lo que estoy poniendo seleccione el nombre el continente esos son campos que me salieron en la lista que acabo de desplegar de aquí lo que va es la capa ojo que es la capa y no es el nombre del archivo porque son dos cosas diferentes un archivo puede tener varias capas igual si esto fuera una base de datos en la base de datos tengo varias tablas entonces lo que tendría que poner aquí es el nombre de la tabla si esto fuera por ejemplo una fuente de datos que viene de o de MySQL o cualquier otro motor de base de datos ok en este caso se llaman igual el nombre de la capa y el nombre del archivo lo cual es común por cierto en el caso de los shapefiles pero no siempre se cumple ok aquí va el nombre de la capa y luego en el web pongo mi filtro para que me traiga nada más los de oceanía y ordenados por el nombre ah bueno importante aquí estoy separando estos cambios de estas líneas con la barra invertida que es la manera de hacer eso en los sistemas de Unix creo que en Windows lo que habría que ponerle es ese sombrerito el acento circunflejo los que quieren Windows ahora me podrían confirmar porfa luego el Geo en No esto es para que no me ponga las geometrías que son todos aquellos vértices aquellos números que son muy incómodos y al final pongo el archivo de donde estoy haciendo la consulta este orden se puede variar yo aquí estoy tratando de seguir el orden de los parámetros como viene aquí que por ejemplo ponen la fuente de datos al puro final pero si prefieren ponerla aquí arriba y les resulta más claro pues perfecto ok voy a ejecutar esto entonces lo voy a copiar directamente para no tener que escribirlo ahí está entonces me da igual cierta información general cuántos registros encontró siete en este caso y aquí están los países de Oceanía y me trae nada más las columnas que yo le estoy diciendo el nombre y el continente ¿cómo les fue? sirvió el sombrerito en Windows sí correcto ok yo desde hace tiempo tenía esa duda por cierto de cómo hacían Windows para partir un comando en varias varias partes ok son las seis cuarenta y siete entonces detengámonos aquí y volvemos a las diecinueve ¿de acuerdo? ok 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 entonces vimos este ejemplo de de consulta en SQL simplemente utilizamos la el argumento la opción SQL con el menos adelante y ahí ponemos el este caso es un SQL común y silvestre ni siquiera tiene nada geoespacial si le quito ese geom geom igual no lo que va a hacer es que me va a desplegar también para cada uno de los registros todos los vértices toda la composición del polígono o del multipolígono y como eso por lo general no es muy útil entonces yo se lo se lo quité ok hay más nada más para poner otro ejemplo hay por supuesto más campos de los que podemos hacer más más consultas veamos ok de info menos al menos eso y nuevamente el shapefile vamos a ver que hay interesante tenemos por ejemplo este campo sobre que creo que quiere decir soberanía o sea esto es cuando hay algún territorio que está sobre que está bajo la soberanía de algún otro país hagamos una consulta con eso voy a editar la misma que ya tengo name continent entonces tal vez ok en lugar o adicionalmente le voy a añadir ese campo de la soberanía y el where en lugar de preguntar por continente voy a preguntar por la soberanía aquí por lo general es bueno poner algún alguno de esos países europeos que tuvieron muchas colonias digamos Francia pero que yo creo que todavía tiene algunos territorios ajá son tres bueno esta es Francia Francia en Europa esto en Nueva Caledonia algún lugar en Oceanía y alguna isla se va a arrocinar más por curiosidad digamos Portugal no solo Portugal España 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 solo le queda España países bajos aquí creo que me iba a salir más ok pero bueno puedo puedo entonces hacer una consulta de la manera normal en que se hace en SQL como les decía el SQL pues puede tener ahí sus sus demoles específicamente aquí tenemos este dialecto que se llama SQLite el SQLite es una una biblioteca que yo creo que sobre todo trabaja con bueno con estos archivos pequeñitos que no pequeñitos estos archivos que contienen varias no necesariamente pequeños que pueden contener varias tablas entonces es como una base de datos que está contenida en un solo archivo y puede tener índices integridad referencial un montón de cosas se usa mucho por ejemplo en tutoriales y creo que también en aplicaciones móviles bueno entonces el SQL de SQLite es el que se está utilizando y aquí les deje una lista de las funciones espaciales que pueden encontrar ahí como parte de este SQL ya conocemos digamos el stcontains aquí está que como ven viene de la biblioteca Geos que es el que las implementa entonces hay stcontains para esto hay para posgis que se los muerche la vez pasada el MySQL el Oracle todos implementan a través de Geos entonces estas funciones el stcontains el stwithins el intersex aquí está de hecho el covers todos esos que habíamos visto rápidamente que están definidos en aquel documento que habíamos visto bueno estas son las funciones geospaciales o espaciales como dice aquí que podemos ver esto por cierto es parte de de un proyecto aquí que se llama Geosins que como ven tiene tiene varias tiene varios desarrollos ahí para para datos geospaciales ok ese fue entonces nuestro primer SQL y este es el el uso que se le da al programa OGR información sobre una una capa de datos vectoriales y también podemos hacer consultas otro de los programas de OGR o sea la parte vectorial es el OGR tu OGR quiero decir transformar de una fuente de datos vectoriales a otra fuente de datos vectoriales y como habíamos visto podemos ver ahí la lista de los formatos entre los que podemos hacer conversiones por ejemplo OGR tu OGR guión guión formats esa es la lista que también pueden encontrar en la página web si está actualizada entonces sería la misma bueno puedo utilizar entonces el OGR tu OGR para hacer conversiones como les decía digamos en este caso de shapefile a geojson una particularidad vean que el el OGR tu OGR y esto a veces confunde a la hora de especificar la fuente y el destino los intercambia por lo menos con respecto a como yo estoy acostumbrado a ver dónde está es aquí bueno no lo veo aquí pero como dice en el como viene en el ejemplo la fuente es esta bueno va de segundo y el destino que eso es lo que quiero a donde quiero compartir a este a convertir a este geojson va de primero o sea el shapefile lo estoy convirtiendo a geojson creo que por lo general es al revés como uno lo pone hay una explicación para eso que es que esta parte la de la fuente puede tener varios archivos este no es el caso ok ejecutemos este nada más para para probar el comando y ahí me deja un archivo geojson se llama ne110 bla bla geojson ahora moló un minuto con cualquier editor de texto este era el que estaba muy grande bueno voy a tratar si está un poco grande nada más quería que hubieran un formato diferente basado en texto el geopacash y el shapefile son binarios esto es texto entonces pueden ver los componentes con alguna con mayor facilidad donde especifica el crs aquí dice que es crs84 que creo que es una forma de decir wgs84 y luego viene una lista al estilo json de los campos y sus respectivos valores en alguna parte por ahí como ven están las coordenadas geográficas bueno así puedo hacer transformaciones entre cualesquiera formatos de datos ese es un geojson y aquí estoy convirtiendo del shapefile a un geopackers antes bueno ahí me da una advertencia que tiene que ver con polígonos y multipolígonos pero creo que no es no es grave lo que está lo que está diciendo ahí siempre me lo me hace la conversión y ahí está el geopackers decía que es un poco más grande el el programa el OGR tu OGR puede deducir el formato al cual estamos haciendo la conversión a partir de la extensión antes había que utilizar ahí un un argumento adicional que era el nombre del formato con base en aquella lista ahora si usamos la extensión estándar JPKG en este caso entonces nos ahorramos eso yo creo que por lo general es saludable hacerlo así usar la extensión estándar ok ahí estamos convirtiendo entre formatos que es la función principal del OGR tu OGR sin embargo hace un montón de cosas más entonces para ejemplificar eso vamos a hacer el mismo análisis que estuvimos haciendo la vez pasada con el QGIS de la distribución de las especies de murciélagos de de ver cuáles polígonos tienen más especies lo habíamos hecho con cantones vamos a ampliarlo con uno más ok las fuentes de datos que vamos a utilizar nuevamente los registros de presencia de murciélagos aquellos de la consulta a GBIF y las capas de Costa Rica que están en el sistema nacional de información territorial lo que vamos a hacer es crear un archivo un geopackage que va a tener varias capas por ejemplo las los registros de los murciélagos esos los puntos en donde han sido vistos o recolectados también las diferentes divisiones del territorio que vamos a utilizar cantones y áreas inversas protegidas ok comencemos entonces por obtener esas divisiones del territorio las cuales estamos trayendo desde los servicios WFS que agrupa el el SNIT vamos a utilizar para el caso de las áreas inversas protegidas este servicio que es de SINAC entonces lo primero que necesitamos es saber cuáles capas contiene el servicio WFS para hacer referencia a esas capas entonces podemos hacerlo así con OGRINFO y le pasamos en ese en esa sintaxis que ven ahí la dirección del WFS WFS dos puntos y entre comillas la dirección esa es la que obtenemos del SNIT y que luego estuvimos usando en varias varias partes por ejemplo por ejemplo aquí eso lo habíamos obtenido del SNIT y lo copiamos es lo mismo bueno con eso obtenemos una lista de las capas que están en esa dirección es la misma voy a buscarla de hecho exactamente esa misma aquí está son las mismas capas que están aquí bosque de palmas bosque de silbo etcétera etcétera solo que lo estamos de silbo es que está el título y luego el nombre bosque de silbo y por ahí están las áreas silvestres protegidas y también las áreas de conservación corredores biológicos y otras cosas estas son las capas oficiales del SNIT ok ya que tenemos los nombres que es la primera parte entonces podemos utilizar eso para traer desde el servicio WFS esa información y salvarla en un archivo aquí está la sintaxis para hacerlo vean que está utilizando otros parámetros voy a explicarlos uno por uno bueno el menos SSRS es para especificar el sistema de referencia de la capa fuente el source de ahí viene la S que es 5367 como ya hemos visto la proyección oficial de Costa Rica el sistema oficial de referencia de Costa Rica y lo estoy convirtiendo aquí al vuelo digámoslo así al EPSG 4326 para luego poder trabajarlo con los registros de presencia de murciélagos que están en esa proyección podría hacerlo al revés también convertir a CRTM 05 5367 los registros de presencia pero voy a dejarlo en este caso todo en WGS 84 luego estoy utilizando este argumento que se llama make valid esto es para aquello que les había comentado de que me corrija las geometrías aquí de una vez y no me dé aquel problema que vimos en el análisis que decía que había alguna geometría inválida y que tuvimos que eliminar el parque internacional la amistad me parece bueno aquí las está corrigiendo de una vez y esta es una de las formas más fáciles de hacer lo que yo conozco aquí le especifico entonces cuál es el destino en dónde va a caer eso en un archivo que se va a llamar distribución murciélagos punto gpkg esta es la fuente va la dirección base del WFS y luego el nombre de la capa para eso fue que obtuve la lista con el comando anterior y aquí arriba está este menos nln esto quiere decir new layer name el nombre de la capa nueva que voy a crear esto va a quedar en distribución murciélagos punto gpkg va a quedar entonces con una capa que se va a llamar asp áreas silvestres protegidas bueno podemos ejecutar eso recuerden lo de las barras cambiarlo por por los sombreros los acentos circunflejos si es del caso y lo podemos copiar así una vez ahí está yendo entonces al servicio web está trayendo la información y me la dejó en el archivo distribución murciélagos punto gpkg el cual debe tener una capa que se llama asp lo podemos consultar con el ogrinfo en este caso voy a ayudarme un poco con el ujis nuevo entonces busco el distribución murciélagos gpkg y al darle abrir bueno solamente hay una capa por eso ni me pregunto pero vean que esa dice ahí asp entonces tenemos ahí las áreas silvestres protegidas de Costa Rica son 172 aquí hay parques nacionales reservas biológicas refugios de vida silvestre zonas protectoras etcétera etcétera hay varias categorías aquí bueno creo que esta es la categoría esto es área marina reserva biológica parque nacional reserva refugio nacional de vida silvestre zona protectora etcétera etcétera y la que habíamos quitado era era esta la vez pasada que nos estaba dando problemas el parque internacional la amistad esperemos que ahora no yo creo que no porque le pusimos el make valley ¿cómo vamos hasta ahí? bien ok bien entonces ya tenemos la capa de las áreas silvestres protegidas igual como decía lo podemos consultar con el OGR info si no queremos ir al al QGIS ahí está todo bien y traigamos de una vez la capa de cantones para hacerle el análisis por cantones esto está en una dirección WFS diferente aquella era publicada por el SINAC esta es publicada por el IGN Instituto Geográfico Nacional entonces vamos a ver las capas que hay ahí el IGN tiene varias como se habrán dado cuenta estas son las capas que tienen escala 1.5.000 y por ahí está el límite cantonal 5K 1.5.000 es lo que quiere decir eso ok hacemos lo mismo solo igual en trayendo la información al GPCG y vean que aquí estoy usando esta esta opción de update porque no estoy creando un archivo nuevo lo que quiero es modificar el GPCG que ya tengo y crearle una nueva capa que se va a llamar cantones igual lo valido corrijo las geometrías las hago válidas y hago la transformación de las de los sistemas de referencia de coordenadas aquí va es un poco más grande yo creo listo voy a hacerlo de nuevo con el con el QGIS ah bueno vean que aquí me las está trayendo en 4 3 2 6 antes solamente habíamos visto estas capas del SNIT yo creo en CRTM 05 aquí como las convertimos me están saliendo en WGS 84 coordenadas geográficas ahí la pueden ver las menos 80 y algo y entre 8 y 11 ok con el la herramienta del data manager eh vuelvo a buscar el archivo ahí está distribución murciélagos punto gpkg le doy a añadir y ahí ya tengo las dos capas la del ASP las ASP y los cantones voy a agregar los cantones que es la que quiero ver ahí están las dos bien entonces vamos a hacer el análisis de la distribución de murciélagos a generar el mapa de coropletas con la con la cantidad de de especies para ambas capas de manera similar a como lo hicimos la vez pasada ok primero tenemos que traernos los registros de murciélagos esto igual lo pueden hacer con un wget etcétera etcétera la dirección o si no simplemente van ahí con su navegador y descargan el punto zip voy a usar el wget esa es una dirección permanente que queda para los resultados de la consulta que nos da esa plataforma y ahí queda por por muchos años no no indefinidamente porque ya se han ido acumulando muchas entonces ya por lo menos una vez vi que dijeron lo que está muy viejo por favor borrenlo porque no no alcanza para tanto pero sí sí queda ahí por por bastante tiempo por lo menos para para el curso entonces es este archivito el cual podemos descomprimir cada uno con el método que prefiera puedo dar aquí un zip y me queda ahí un csv con el mismo nombre y le vamos a cambiar el nombre para hacerlo más manejable aquí lo hago con un mv yo creo que en windows pueden usar un ren o si no con la con el navegador la cosa es que le vamos a poner murciélagos punto csv ahí está murciélagos punto csv y podemos usar el ojereinfo para ver la información de ese conjunto de datos bueno le puedo poner así como como habíamos hecho con los anteriores nada más los parámetros al eso que son los que me están funcionando y el nombre del archivo y veamos que obtenemos ok vean ok me dice que utilizo un driver que se llama csv que es uno de los válidos para para esta biblioteca y pero vean que en geometría me dice ninguna esto es porque en realidad esto no es todavía un archivo geoespacial tiene las columnas de longitud y de latitud que vienen a ser como la x y la y pero tendríamos que decirle para que sea geoespacial que busque esa información en esas columnas bueno eso lo podemos hacer con estos argumentos o es algo que tiene que ver con con options alguna de las o bueno le podemos utilizar una opción que dice x possible name en donde de hecho podemos ponerle una lista de columnas que son donde está almacenada la x en este caso decimal longitude y lo mismo para la latitud con decimal longitude decimal latitude perdón ok entonces si repetimos eso copiamos eso si lo ejecutamos ya con esas opciones ahí si me dice que mi geometría es de puntos o sea ya está viendo esto como algo geoespacial e incluso me pone la los límites en este caso son más o menos los de los de costa rica costa rica va como de menos 82 a menos 86 en longitud y como de 8 a 11 en latitud vean que me pone eso sí que el srs está desconocido eso es porque yo no se lo especificé pero se lo puedo poner ahí con aquellas opciones de menos s etc etc que es lo que voy a hacer en el comando siguiente voy a acceder nuevamente al archivo s de registros de murciélagos esa va a ser la fuente del comando y voy a crear en distribución murciélagos punto gpkg una capa nueva que va a venir de ese archivo csv bueno y aquí le digo que lo que hay en ese archivo es 4326 wgs 84 y que me lo mantenga como 4326 y le pongo las opciones para longitud y latitud del comando anterior entonces eso me va a crear una nueva capa en el geopackage ahí está y lo voy a ver con el QGIS añadir y ahí está mi nueva capa los registros de murciélagos los 13189 tengo mis tres capas entonces y todas están en el mismo en el mismo archivo geopackage las áreas inversas protegidas los cantones y los registros de los murciélagos ¿vamos bien? sí ok gracias veamos entonces como parte de la estructura interna que utiliza el geopackage el geopackage como otras bases de datos mantiene algunas tablas de metadatos como por ejemplo una que se llama gpkg geometry columns que tiene la lista de las columnas de geometría de las diferentes capas que componen el geopackage les había mencionado que la columna de las geometrías puede tener diferentes nombres eso es porque las herramientas se las asignan dináficamente o simplemente el desarrollador cuando crea la capa pues le pone el nombre que quiere a esa columna bueno vamos a hacer la consulta nombre de la tabla nombre de la columna y aquí también una consulta con esta función que se llama has spatial index para saber si ahí hay un índice espacial porque vimos que la que la diferencia en la en el rendimiento es bastante notoria cuando hay y cuando no hay índices ok voy a copiar todo esto ok y me está devolviendo tres registros uno por cada capa la el asp y este tiene una columna geoespacial que se llama shape así así con mayúscula y el has spatial index me devuelve un uno que es como un true o sea si tiene índice espacial luego la capa de cantones también tiene un shape o sea lo que me traje con WFS tiene tiene una columna que se llama shape todo bien con el índice geoespacial y la de registros de murciélagos esa si tiene el nombre de columna que se llama geom que yo creo que es como más estándar geom digium a veces ponen igual todo tiene índice espacial entonces tomemos nota que estos son los nombres de las columnas de las geometrías porque a la hora de hacer consultas con SQL espacial los vamos a necesitar entonces ahora vamos a hacer aquello que habíamos hecho en en QGIS lo voy a hacer de nuevo para saber cuántas voy a hacer lo primero por ASP sí cuántas especies había en en el en cada ASP bueno lo voy a hacer como digo primero con el QGIS voy a apagar de momento la capa de cantones no la estoy ocupando así bien lo que habíamos hecho era ir aquí a vector herramientas de análisis y aquí teníamos la funcionalidad de contar los puntos en el polígono entonces necesitamos una capa de polígonos ahí está solo hay una opción una capa de puntos igual solamente hay una opción asegurarse de que esté las ASP las ASP los puntos el campo del peso eso lo podemos dejar en blanco y luego una clase aquí sí teníamos que escoger el species porque eso es lo que queremos contar cuántos valores diferentes hay ok le vamos a entonces vamos a a crear un campo que va a tener ese conteo de cuántas especies diferentes hay para cada polígono como el puse en el otro para que se llame igual especies murciélagos así se va a llamar lo que tiene el punteo especies murciélagos y ejecutamos lo hace rápido porque tenemos índice y ahí en eso que se llama count ahí me creo los polígonos de las ASP con un campo al final que dice especies murciélagos que dice cuántas especies hay en cada una y los ordené de manera descendente golfo dulce arenal palo verde oro de coronado por coado esos son los que tienen más y recuerden que podríamos crear a partir de esto el mapa de coropletas simbología graduado y busco ese campo lo clasifico tal no servía aquí voy a poner ese de natural breaks ahí está bueno en la isla del coco parece que no hay no es chevo de murciélagos en este conjunto de datos esto debe ser golfo dulce que arena al monte verde palo verde esto barra del colorado más o menos las que decían que tenía más ok eso es lo que habíamos hecho la la clase anterior aquí con los menús y las opciones que nos da el cojiz ok hagamos lo mismo pero con sql entonces vean como como iría la consulta por lo menos una forma de hacerla bueno estoy creando una nueva capa otra vez en el geopackage con el que estamos trabajando que ahí mismo van a estar los las capas que estoy leyendo o sea en este caso es tanto la fuente como el destino le pongo el update y el nln para que me cree un nuevo una nueva capa que le estoy poniendo aquí asp especies aquí si estoy especificando que estoy utilizando el dialecto de sql aunque no estoy seguro si es necesario se lo podemos quitar para ver que pasa pero bueno vamos a ver por partes esta esta consulta tengo aquí ahora si varias funciones geoespaciales voy a tratar de de explicarlo una por una bueno el predicado geoespacial que estoy utilizando es el st contains le estoy diciendo que me traiga para cada polígono los puntos bueno las las tablas voy a volver un momento que estoy empleando la asp que le estoy poniendo un alias p esto es una p de polygons para poder utilizarlo y a la asp estoy haciéndole un join izquierdo un left join con registros de murciélagos que tiene que ir con los con las comillas porque porque tiene este guión ahí ok y eso tiene un alias de r ok aquí hago el join el left join y el predicado entonces lo que une la relación que hay entre las dos tablas es que la geometría de los polígonos de las áreas y versos protegidos contiene a las geometrías de los registros ok ahí estoy haciendo mi mi join pero no estoy haciendo una consulta una comparación con el igual con el mayor igual o con cualquiera de las otras funciones o operadores que estamos acostumbrados a ver en el SQL tradicional aquí estoy empleando el predicado geospacial luego bueno eso por un lado creo que es la parte más importante y luego que columnas me estoy trayendo por un lado el nombre del área silvestre protegida el nombre del ASP y aquí es donde hago el conteo de las especies tengo que ponerle un distinct para que me cuente solamente los valores que son diferentes y aquí esta es la columna la primera que corresponde a la geometría tengo que incluir en mi en mi resultado final la columna de la geometría para que entonces eso sea un conjunto geoespacial si no esto sería un conjunto común y corriente ok y utilizo la función STUnion para que me una todas las geometrías del del polígono esto es porque podría haber de los polígonos que tienen el mismo nombre esto es porque puede haber áreas silvestres protegidas voy a ponerlo aquí que tengan el mismo nombre porque están divididos en varios polígonos vean por ejemplo este Bahía Junquillal Cabo Blanco tiene como cuatro bueno esto es por aquello que vimos que tiene que está el polígono dividido en varios solo que esto creo que no es un multipolígono simplemente lo hicieron así dividieron las áreas silvestres protegidas en en varias partes lo cual creo que no era la mejor idea pero ni modo con eso hay que vivir ok el STI Union lo que hace es que las agrupa las une y aquí en la última parte hago el Group By para que entonces precisamente pueda hacer esa agrupación y me permita hacer el conteo y la unión de las diferentes geometrías ok yo sé que puede resultar esto complejo en este momento son varias cosas nuevas ya vamos a tratar de de ver cuáles dudas hay mientras tanto ejecutémoslo para ver el resultado y aquí puede tardar un poquito así que más bien aprovechemos y lo lo ponemos para ver tengo 19.38 cuando yo lo corría ayer me estaba tardando como tres minutos o sea vamos a ver si a ustedes les tarda lo mismo está resultando mucho más rápido como vieron lo que está haciendo el el QGIS habría que ver por qué podría ser que yo no estoy usando la consulta SQL más más apropiada debe haber alguna forma de optimizarlo ah bueno ahí bueno creo que eso es apenas el inicio todavía le le falta sí podría ser que haya que optimizar la consulta probablemente con más más índices o ver ahí el el análisis de la consulta ese que uno puede ver en los diferentes motores de base de datos bueno eso me lo hizo rápido creo que el de Cantones es el que dura un poquito más aún así como pudieron ver resultó más lento que el que el de el hecho aquí en QGIS voy a agregar y aquí está ASP especies vean que tenía 172 ASP pero me quedaron 147 eso es porque está agrupando entonces las las áreas inversas protegidas que tienen el el mismo nombre para poder hacer el conteo podría hacer aquello de podría dejarlo así como estaba de tomar de considerarlas por separado al menos a mí me parece que es más adecuado de esta forma bien ahí está el ok y ahí está mi mi capa vamos a ver qué nos quedó con la tabla de atributos ahí está la cantidad de especies y aquí solamente tengo estas estas columnas porque fueron las que las que le dije que me trajera y en alguna parte aunque no se muestra aquí está la columna de geometría que es lo que permite que esto sea espacial ok lo ordeno Golfo Dulce Arenal Monteverde Corcovado creo que son las mismas y lo voy a colorear de la misma forma graduado especies murciélagos y este lo había hecho con los Natural Braids cinco clases clasifico y listo entonces son vamos a ver esta y esta deberían ser iguales pero vean que si hay algunas diferencias habría que ver creo que es que si yo le bueno es que la otra me está considerando todos los los polígonos por separados vean por ejemplo aquí el caso de de Cahuita yo creo que Cahuita tiene por por separado la parte terrestre que es ahí por por la playa por donde uno camina si se han ido ahí y la otra es la parte marina que de hecho Cahuita es un un parque un parque marino bueno yo en mi consulta le dije que me lo pusiera todo junto pero en en la primera que hicimos estaban los polígonos por separados y como no no hay murciélagos en la parte marina lo cual tiene sentido entonces en nuestra primera versión la de Cujis eso está en blanco en ese caso si era mejor separarlos pero yo diría que nosotros no ok ¿cómo les fue? ¿les salió el SQL? sí ¿cómo lo ven en esa sintaxis? ¿se entiende más o menos? ¿o está o está espeso? sí no no está tan rara ok perfecto bueno lo lo que hay que ver en realidad son los lo que hay que conocer son esto son estas funciones las las ST y todo lo demás es lo mismo es SQL normal entonces aquí tenemos el ST contains que devuelve falso verdadero si la si esta geometría contiene a esta otra y esta función ST union que agrupa todas las funciones todas las geometrías de los de la tabla P que es la de las ASP en este caso porque yo la agrupé por el nombre de ASP entonces todo lo que se llame digamos caguita como vimos a través del del ST union me va a generar esas esos polígonos agrupados muy bien pongamos de una vez este creo que es el que si me duró más es exactamente igual solamente le cambio el nombre de la de la tabla destino y bueno aquí el que me va a quedar y también la capa que estoy leyendo que aquí es no es ASP sino es Cantones y le deje el mismo alice esta era la que habíamos hecho la vez pasada no me acuerdo si también habíamos hecho ahora la de ASP me acuerdo que habíamos bajado las ASP para algo esta si dura como como tres minutos por lo menos a ustedes les duró lo mismo que me duró a mi más o menos la anterior creo que si más o menos si similar si ok si habría que ver que recursos está está consumiendo ahí memoria además esta es una máquina ya está viejita tiene como cuatro años no me acuerdo que procesador tiene tiene 16 gigas de memoria pero no no creo que esté sacándole todo el jugo ni siquiera ni siquiera eso bueno además no no es el motor de base de datos más eficiente esto es cómodo el SQLite que me permite tener ahí varias tablas varias capas en este caso en un mismo archivo pero si lo tuviéramos en un postgis por ejemplo definitivamente sería mucho más mucho más rápido y ahí tenemos muchas más opciones también para optimizar la consulta aquí también se puede se puede hacer algo pero de momento no me voy a detener en eso ok démosle un un ratito ahí para que para que termine ya lo revisamos bueno aquí está el el resultado por por ASP y aquí generamos el el mapa de coropletas que nos muestra la cantidad de especies por cada uno de esos polígonos aquí lo mismo esto es barra del colorado me en lo que yo hice con Cujis me estaba tomando por separado la parte terrestre y la parte marina y aquí si los juntó porque esto es lo que salió del SQL y con tortuguero me atrevo a pensar que es lo mismo ahora ya que tenemos por lo menos las las ASP podemos utilizar y la cantidad de morciélagos correspondientes entonces podemos utilizar el SQL que es el lenguaje que ya conocemos para hacer consultas y resolver al darle respuesta a algunos problemas por ejemplo cuáles son las ASP con mayor cantidad de especies de morciélagos entonces usamos el SQL simplemente ordenamos por la cantidad de especies y usamos el limit 5 para que me extraiga 5 nada más solo que hay que esperar a que esté otra posibilidad por cierto es abrir otra otra terminal pero ok voy a darle un ratito creo que que no le falta mucho ahí está entonces me tira lo que ya habíamos visto cuáles son las las que tienen más Colpo Dulce Arenal Monteverde Palo Verde Corcovado y Barra del Colorado luego cuál es el promedio de especies de morciélagos en los cantones de la provincia de Heredia aquí simplemente aplico la función esto es para ver cuáles son primero esos cantones entonces me devuelve esto o sea cuántas especies hay en cada cantón solamente selecciona el nombre del cantón y la cantidad de especies y lo ordeno de mayor a menor Sarapiquí es la que tiene más Heredia Barba Santo Domingo San Rafael y en lo demás no hay nada por supuesto que eso no quiere decir que ahí no haya murciélagos simplemente que no se han recolectado datos en esos lugares por aquello del sesgo de muestreo ok aquí ya terminó entonces lo voy a cargar en QGIS para verlo terminó el de ustedes también el mío se quedó pegado yo creo lleva demasiado rato denle un ratito puede ser que todavía haya esperanza terminar primero pero el segundo está ahí ok bueno que va a ser voy a irlo cargando aquí le voy a añadir y esto sería cantones especies ahí están los 82 cantones como le hice un left join entonces me trae todos los cantones independientemente de que haya match uno con la otra tabla me va a dejar algunos en cero aquí va ahí está y voy a hacer el mapa de siempre de la otra vez graduados cualquier clasificación ahí está Sarapiqui por ejemplo 76 ya están todos los demás sigue sigue pensando si el viento está ahí también el mío falleció ahí el mío también ahí está ¿alguno le terminó? es que es Windows yo creo que Linux es mejor en esto podría ser imagínese yo tengo Windows 11 usted dice que tiene uno más más viejilla la compu y ya lo hizo hace rato el suyo ¿qué memoria tenés vos? ¿cuánta? creo que 16 igual que este ok sí ahí también bueno me imagino que tenés disco de estado sólido sí eso a veces hace diferencia pero igual este ok denle ahí un ratito si no lo pueden interrumpir ah bueno el promedio de especies de murciélagos entonces aquí está el select usamos el average la función y en el web preguntamos donde la provincia es heredia ahora como no tengo no me traje la provincia ahí sí tengo que hacer el join común y silvestre convencional entre las tablas de cantones y la que tiene el nombre del cantón y la especie esas tienen los alias C y C respectivamente ok 11.5 es el promedio de especies de murciélago en la provincia de Heredia en los cantones de la provincia de Heredia ok aquí puse este como ejercicio ¿cuáles son las cinco especies de murciélagos con mayor cantidad de registros o sea las cinco especies más más populares ¿cómo podríamos hacer? la mano voy a traer aquí la sintaxis así como el esqueleto y escribimos el el SQL el enésimo archivo ¿me puedo hacer más grande esto? no bueno espero que vamos para hacer esto más grande bien bien no preferencias centro no sorry no sé espero que ustedes vean mejor que yo ok voy a borrar este SQL y y veamos cómo podríamos hacerlo tal vez quede más fácil verlo aquí en en QGIS en la tablita bueno esa información está creo aquí en la tabla de registros de murciélagos entonces tenemos 13 mil 189 registros de murciélagos y aquí está el campo de la especie ¿cómo hacemos para para averiguar cuáles son las las especies que tienen más registros como un group ajá correcto agrupamos por SPERV y contamos algo así BGIS account yo creo que aquí podemos contar con el asterisco eso se llama esa tabla registros murciélagos y tiene que ir entre las comillas registros murciélagos group by species así profe una pregunta entonces el código que está ahí en la página para esta pregunta eso que era como un placeholder ahí sí exactamente era para que éramos para dejar esa como ejercicio como la ven así voy a correrla ahí están las especies de murciélago ah bueno pero que me faltó porque la me faltaba el limit no el limit verdad ajá limit eh cuántos pedían cinco eh ah y que más algo importante un order by correcto el order by va antes antes del group by no antes del limit antes del limit order by eh no da molesto un alias digamos un n se abre así ah me sigue faltando algo creo que me faltó el descending ahí ajá exacto ok entonces tenemos el artibius jamaicensis el carolia y esto quiere decir que hay mucho esto que quedó en blanco es que hay registros que no tienen especie eh porque llegaron por ejemplo a identificarlo a género saben por ejemplo que son artibius pero no saben qué tipo de artibius qué especie de artibius los ópagas y los tanta voy a aumentarle entonces en uno el el límite para la otra es por supuesto ponerle un un web ahí está ¿estás ahí José Pablo? sí aquí estoy esos son los que siempre nos caen de primero el artibius y el carolio ok entonces sí tiene sentido sí ok perfecto ¿cuál es el que estás haciendo la la tesis? no es tiróptera tricolor es un bicho bonito pero no no es tan tan fecundo como todos estos ok bueno eh esos son algunos ejemplos de SQL espacial eh antes de leer la tarea eh bueno voy a dejar la parte eh la parte de de raster para para la próxima porque ese es relativamente rápido entonces creo que no no nos atrasa pero me gustaría que pasáramos a verlo de lo lo de la tarea eh bueno nada más un un par de consideraciones sobre esto eh hemos visto hasta el momento los los dos enfoques dos enfoques uno aquí con las con el GIS de de escritorio que es el que van a ver a los geógrafos los topógrafos los biólogos ahí cuando eh trabajan este tipo de de cosas por lo general no son pocos los que programan y está este otro enfoque con la la línea de comandos y el y el SQL bueno el como hemos como les he mencionado este es bastante intuitivo y una vez que uno se se encariña con la interfaz por decirlo así entonces puede hacer pues prácticamente de todo y hemos visto muy poquitas cosas aquí en processing por ejemplo hay montones de de herramientas ahora esto si tiene un problema que en opinión es serio que lo que uno hace aquí con con estas herramientas difícilmente es reproducible o sea si yo le trato de explicar a alguien como obtuve como averigüe que en Sarapiquí hay 76 especies de murciélagos queda difícil explicarlo de esta manera y eso que son poquitos clips y fíjense que cada ventanita que usamos por ahí que hasta el momento hemos usado pocas tiene también un montón de opciones entonces contarle a una persona cómo obtuve eso a través de este método es difícil es mucho más fácil mucho más reproducible el enfoque este con los comandos en este caso con comandos directamente al sistema operativo y con comandos de un lenguaje de programación que es lo que vamos a ver a partir de la próxima lección entonces un una ventaja importante de estas herramientas y de los lenguajes de programación en general es la reproductibilidad la capacidad de generar el mismo resultado varias veces porque a uno mismo tres meses después cuando hace este análisis a mí por lo menos perfectamente se me olvida que fueron los menús que 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 utilicé y las las funciones que puse a trabajar aquí hay mucho menos oportunidad de perderse con eso uno da el conjunto de datos que en este caso de hecho incluso tiene la ventaja de que es un conjunto de datos que tiene un DOI que está ahí en una dirección de internet y que uno puede bajar que puedo citar en una en una publicación y luego doy el conjunto de instrucciones que utilicé para procesarlo ok y de ahí entonces me salió que tengo tantas especies en determinado polígono y así con cualquier otra pregunta que yo quiera que yo quiera responder algunas de las herramientas que vamos a ver como por ejemplo los Jupyter Notebooks es también muy enfocadas a este tema de la reproductibilidad y lo voy a tratar de recordarlo ahí en las diferentes instancias que vayamos viendo muy bien pasemos alguna pregunta sobre esto como les digo voy a dejar lo de raster para la próxima y vamos a leer la tarea alguna pregunta si yo tenía una pregunta profe en esto en lo que acaba usted de explicar de la reproductibilidad de de todos los pasos verdad el el OGR info y todas estas de línea de comando llegan hasta el punto de crear las capas verdad pero no 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 entrarían a la parte por ejemplo de crear el el mapa de coloreta ¿cómo se dice? coroletas coropletas perdón este ya eso si ya es de de QGIS o también se puede hacer creo que hay algunas formas de hacerlo pero no el no el OGR pero no en esa parte para hacer el mapa bonito o el mapa en general yo diría que sí es mejor utilizar las herramientas SIG de escritorio entonces podemos utilizar una 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 combinación de ambas cosas pero ya con solo con esto podemos con la línea de comandos podamos podemos responder muchas preguntas pero la parte estética sí para eso el SIG de escritorio es mucho mejor incluso que los lenguajes de programación generar mapas como los que estuvimos viendo la vez pasada a puro R o a puro Python es muy difícil ah ok ok perfecto gracias con gusto ok si no hay más preguntas pasemos vamos a ver la tarea está ahí en la en mediación virtual y el enlace nos lleva a la página web del del curso vean que entonces creé ahí una sección que dice evaluaciones y aquí está la tarea cero uno bueno como les había dicho entonces tienen una semana hasta el próximo martes antes de las cinco de las clases prácticamente y deben entregarla a través de mediación virtual el desarrollo hay que elaborar otro mapa de coropletas en Cujiz que muestre la densidad de la red vial en los cantones de Costa Rica como definimos la densidad de la red vial encontré hay varias formas aquí estoy escogiendo una sumamente sencilla para para simplificar el problema simplemente dividimos los kilómetros de longitud de red vial digamos de caminos carreteras etcétera que hay en un polígono entre el área de ese polígono los kilómetros cuadrados entonces por ejemplo si un cantón tiene 500 kilómetros de longitud de red vial y un área de mil kilómetros cuadrados entonces la densidad es de 0.5 y la densidad puede dar mayor que 1 si fueran por ejemplo estos números al revés entonces zonas cantones en zonas rurales es de esperarse que tengan una densidad baja y los cantones que estén en la gama una densidad más alta por ejemplo entonces qué fuentes de datos vamos a utilizar el límite cantonal que hemos venido empleando los ambos están en el sistema nacional de información territorial probablemente ya los tienen cargados en en cujis voy a quitar esto y los voy a mostrar aquí aquí en la sección de capas de 1.5 mil del IGN estaba el límite cantonal ok lo hemos usado varias veces y en la sección de 1 200 mil ojo porque hay varias capas de red vial pero es la de 1 200 mil que está por aquí si no la tienen creo que si la cargamos pero si no la tienen ahí busquen la porfa en el SNIP y ahí está red vial 1 200 mil vean que está por ejemplo esta que dice vías 1 5 mil pero esta es más detallada pero no se las puse porque está tardando mucho en encargarse esta es de una escala menos detallada y carga relativamente rata tiene 5 mil 730 líneas o segmentos de líneas bien esos son los dos conjuntos de datos que necesitamos y qué es lo que hay que hacer bueno como dice aquí hacer el cálculo entonces de la de la densidad de red vial para cada cantón entonces al final nos va a quedar un mapa similar a los que hemos estado haciendo de poropletas de cantones pero este no va a contar puntos dentro del cantón lo que va es a sumar la longitud de las líneas que estén dentro del cantón este es un problema la idea es que investiguen también un poquito pero es un problema muy común así como contar puntos sumar longitudes de líneas que estén en un polígono también es un problema ya resuelto y entonces en la interfaz de QGIS y en el SQL espacial pueden usar cualquiera de los enfoques pueden ver cómo cómo realizarlo en algún momento van a tener que agregarle a la capa de cantones o a la que o una copia de la capa de cantones hay un un campo que diga densidad y eso es lo que van a colorear con el mapa de para generar el mapa de poropletas entonces que tienen que entregar en mediación virtual entonces van a subir un archivo comprimido un .zip que incluya un geopackage que nada más tiene que tener la capa de cantones y ese campo correspondiente a la red vial del cantón eso es para poder ver yo detalles porque en el otro entregable que es el archivo que es el archivo gráfico que tiene el mapa ya con toda la cartografía y todo todo lo demás ahí lo que va a haber son rangos nada más entonces no puedo ver exactamente cuál número ahí en cada cantón y luego un archivo que le van a poner leame.txt en donde describen brevemente en no más de 250 palabras o sea algo así como el abstract de un artículo que fue lo que hicieron y como les digo entregan ahí mediante mediación virtual la calificación el geopackage tiene un valor de 30% el archivo gráfico con el mapa lo que estuvimos haciendo en Cujir las dos lecciones pasadas ese es un 60% de ahí 25% es la capa de coropletas 15% la simbología 10% la grilla de coordenadas ojo que está en WGS 84 las capas por venir del SNIP están en CRTM 05 entonces tienen que hacer aquello que hicimos con la Antártida de de cambiar el sistema de coordenadas pueden hacer eso en ese momento de generar el mapa o bien pueden procesarlo todo en WGS 84 la idea es que hay varias varias opciones la la escala y la información general el título del mapa especificación del sistema de coordenadas o sea WGS 84 y las fuentes de datos utilizadas lo que hicimos las lecciones anteriores y el archivo leami.txt con la descripción del proceso tengan en cuenta lo siguiente van a tener que calcular longitudes y áreas puede ser que estas capas tengan campos que correspondan a eso vamos a ver voy a ver la red vial si hay algo que diga algo así como longitud vean que montón de cosas ponen esto quien sabe de dónde viene y lo que hace en este ruido longitud aquí está una longitud que probablemente esté en metros lo que digo es que no utilicen esto que más bien creen un campo nuevo calculado esto es bueno por un lado para que practique cómo crear campos y por otro lado porque no me consta pero en este caso pero las cosas que bajo del ESNIT muchas veces tienen estos campos precalculados erróneos porque vienen de de alguna otra no sé de algún proceso de conversión entonces calculen nuevamente tanto la longitud como el área que es lo que van a ocupar en el otro caso y bueno ustedes pueden elegir ahí las cómo cómo dividen el mapa de coropletas qué rangos y qué colores y qué categorías utilizar esta tarea es individual las otras ya las podemos hacer en grupo pero esta mejor hagámoslo individual preguntas profe eso tiene información del se toma en cuenta el ancho de los caminos o solo es la longitud solo la longitud pero y cómo saca cómo saca el área digamos si uno nada más tiene la longitud se está tomando en cuenta el área de los caminos como pero no se está no importa que los caminos algunos o algunas carreteras sean más anchas que otras no importa no en este caso no si lo que está si me imagino que pensé en un momento dividirlo vamos a ver aquí por ejemplo bueno no viene el ancho en ninguna parte pero sí la categoría entonces tenemos autopistas caminos de tierra por ahí más abajo hay vías de un carril de dos aquí estás pavimento una vía pavimento dos vías por supuesto que un camino de tierra para efectos ahí de toma de decisiones por ejemplo no es lo mismo que una autopista tomémoslas todas para simplificar el ejercicio como si fuera lo mismo o sea no tomemos el ancho de la carretera en cuenta todas valen lo mismo y cuando usted dijo cuando usted dijo algo del área eso que es que él me puede calcular el área así nomás sí pero área sería la ocuparían para los cantones más bien no para ah ok no para las no para la red ah ok ok ahora sí perfecto gracias con gusto que más bueno pueden buscar en google pueden buscar en los tutoriales que les he pasado pueden explorar ahí en el en el menú de QGIS como les digo es un problema ya resuelto muchas veces entonces no creo que tengan problemas profe tal vez bueno tal vez la la parte que más ahorita me preocupa es el el procedimiento ese para cambiar el el tipo de coordenadas de la podría repetir esa parte de de que usted dice que podemos convertir a como lo habíamos hecho creo que era con las con las de la Antártida que usted que se usó la polares ¿verdad? esa era correcto si estas capas vienen en proyección en el EPSG 5367 que es CRTM05 lo que digo yo a la hora en que generen el el mapa aquí en el diseñador digamos traen acá y esto tenía grids aquí en la sección de grids y cuando lo lo modifican entonces por aquí ustedes le pueden cambiar cuál es el el sistema que quieren usar si el este que viene en el mapa o sea el 5867 en este caso o van a utilizar otra otra grilla pero revisen porfa lo que lo que hicimos la la vez pasada pero eso es muy sencillo eso fue en la clase anterior exactamente en la clase o dos anteriores no me acuerdo en cuál tal vez lo más fácil puedes verlo pero le puedo dar google ahí te da la respuesta también ok ok vean a ver cómo cómo les va de aquí al jueves y cualquier duda ahí la la vemos qué más está claro el enunciado sí a mí sí perfecto ok entonces sugiero que lo empiecen está sencillo pero empiecen a hacerlo lo antes posible para que vean ahí cualquier inconveniente que se les presente para la próxima lección entonces vamos a terminar esta partecita del procesamiento con raster con estas herramientas que yo creo que es rápido y entramos a lo de python vamos a ver aquí el cronograma 17 vamos estamos en buen vamos bien qué maravilla empezamos a ver lo de python lo que voy a hacer la próxima lección es hacer una ah perdón no estoy proyectando verdad aquí estoy viendo el cronograma voy a hacer un repaso un curso relámpago del lenguaje como quieran verlo en cada caso para ver ahí lo esencial del lenguaje de programación esto es los tipos de datos cómo definir condicionales cómo definir funciones cómo hacer ciclos y algunas y algunas cosas más y luego en otras lecciones vamos viendo algunos otros detalles vamos también a instalar a crear otro ambiente para poner la interfaz del jupiter notebook para que ustedes vean cómo es que funciona los que ya saben python entonces creo que va a ser una clase bastante básica los que no lo que les recomiendo es ir al recurso que está en el cronograma el sitio de charles severance este profesor de la universidad de ahora se me olvidó a michigan de la de la universidad de michigan el el curso de él como les estaba contando está en en muchos en muchos sitios por ejemplo en cursera también en en free code camp en edex en youtube y en muchos otros lugares entonces ahí pueden encontrar los los enlaces también está hay un libro que está ahí en varios formatos y en varios idiomas digamos el el html ahora aquí me lleva Amazon aquí 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 bueno entonces yo me yo me leería si quieren ir adelantando los los primeros capítulos ahí los primeros cinco o seis que tienen más o menos lo que les espero que estén viendo la lista desplegable hay variables condicionales funciones iteración voy a tratar de ver todo eso en la próxima lección así resumido aunque no sepan Python creo que que se puede entender bien porque tienen ustedes tienen experiencia en otros lenguajes de programación ok profe muy bien si no hay más entonces nos vemos el jueves listo muchas gracias bueno gracias buena noche gracias gracias buena noche gracias